Es nuestra decisión tomar las cosas que nos tocan de una manera que me lleve al vicio y que me deprima o de una manera positiva y que me eleve el completo dominio de mis capacidades y de mis recursos. Bienvenidos a Tu Mejor Versión. Este no es solo un podcast, es un viaje de transformación creado por Eunoia Connect y Tu Radio Tu Música, donde nuestro único objetivo es impulsarnos a llegar a nuestra mejor versión en cada episodio. Bienvenidos una vez más a un podcast de Tu Mejor Versión junto a Tu Radio Tu Música, el episodio número 2, primero disculparse con ustedes, después de ya más o menos un mesecito y medio no pudimos hacer el podcast, el segundo podcast que les habíamos prometido, pero de aquí en adelante la idea es que cada 15 días sepan de nosotros y tengan como tal esa partecita que necesitamos para llegar a nuestra conversión. Les habla Juan Esteban Gómez, me encuentro con José, me encuentro con Diego, ya obviamente viejito de la Casa de Tu Música y José, que ya lo están viendo más seguido, sobre todo en los shorts y sobre todo en los podcasts que se ven de Tu Mejor Versión. Bienvenido José. Hola, ¿cómo va todo? José, bien, 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 contento. Hace mucho, pues este lo hemos intentado grabar un par de veces, besándoles algo, pero queríamos sacar algo, bueno, bien chévere, para que ustedes también se sintieran muy humos y ganta. Sí, yo creo que de las cosas más importantes que sucederán en este podcast es mejorar la calidad cada vez más, ir mejorando y mejorando, por eso también estamos dispuestos a que ustedes nos manden sus retroalimentaciones de qué les gustó, qué no les gustó para seguir mejorando, la idea es dar mucha calidad y mucho valor a las personas que ahora están bien, entonces, antes que todo, gracias porque a pesar de que llevamos un tiempo corto haciendo el podcast, grabándolo, pues el podcast anterior tuvo muchas visualizaciones y mucha gente que le gustó, entonces, muchas gracias a todos nuestros oyentes o visualizadores en YouTube, esperamos que este nuevo podcast les agregue valor y les sirva un montón. Y es un importante, encontrar la mejoración de nosotros, claro, que siempre es el día de hoy. Llego a las palabras, ¿para ti qué son las palabras? ¿Son importantes o no son importantes? Es la imagen de uno, me parece, cuando lo que uno dice y lo que hace y lo digo para no hacerlo, pues, en el sentido, digo es para hacerlo. Porque justamente hoy, el podcast, vamos a presentarles el primer podcast, segundo podcast, ya como tal, de esto se llama Somos las historias, que nos contamos, y básicamente tienen que ver justamente con eso. Sí, realmente, pues, nuestro cerebro es un cerebro lingüístico, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de muchas especies que tenemos la capacidad de organizar signos y símbolos en significados, en palabras, en letras, y pues, básicamente, eso es lo que nos da la capacidad de colaborar, de tomar acciones en conjuntas, de pensar, de llevarnos a un nuevo nivel. Creo que como humanos, una de las cosas más sabidas que tiene nuestro cerebro es la capacidad del lenguaje. Y las historias que nos contamos, pues, tienen que ver con las palabras, pero, yo les propongo que nos vayamos antes por esa parte de las historias. Conclusióname esas historias. Eh, y bueno, las historias es... ¿Quién sí no es la vida? Si basa en eso. Pues, se llama Somos las historias que las contamos, no solo porque suena bonito, sino porque es real, porque, realmente, todo lo que nos compone como seres humanos ha sido la sumatoria de muchas, muchas, muchas historias que nosotros mismos, no, nadie más, nos hemos ido contando, nos hemos ido diciendo. Más allá de lo que hemos vivido, es como nosotros nos contamos una historia de eso que hemos vivido, y como que en eso se trata un poco el podcast. Todo, todo, todo lo que nosotros somos, tenemos, cómo actuamos, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestra identidad, todo se basa en situaciones que nos derivaron a historias que nos contamos a nosotros mismos. Y eso es lo que, la sumatoria de todas esas grandes historias, generó lo que sería como el guión de nuestra vida. Entonces, se me hace que es muy importante el uso de las palabras, pero sobre todo, en este primer pedazo del podcast, indagar sobre esas historias. ¿Qué les parece el tema? ¿Cómo lo ven? Pues sin seguir, cuando yo me vuelvo después de mucho tiempo contigo, desde días que no estamos, nos ponemos al día, nos ponemos a preguntar las cosas. Y obviamente, mientras Diego le cuenta a mí, y yo le cuento a uno, se va a ir imaginando la historia, cómo se la va contando, Los sucesos. Y así mismo pasa todos los días, mismo pasa con el trabajo, pasa con tu familia, pasa directamente, también, con todo lo que tú haces al día a día. Y siento que hasta uno mismo se podría hasta engañar de su realidad. ¿Qué les pasa? Muchas veces. No solo puede pasar, pasa todo el tiempo, porque, digamos que nosotros como seres humanos, creemos que la realidad es como nosotros no la imaginamos, pero, la realidad, si bien se acerca a lo que nos pasa, realmente no es lo que nos pasa. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo terminé con mi novia, hay muchas posibilidades de historia. El hecho es que terminamos. Ahora, las posibilidades de historia que yo tengo es, bueno, fue un momento lindo en mi vida que me sirvió para construir, que me sirvió para entender cómo funcionan las relaciones amorosas, que me sirvió para decirme cosas de cariño, para entender a otra persona en un estado amoroso. Otra historia puede ser las mujeres son una mierda y eso nos pasa, pasa mucho. Los hombres son una mierda, las mujeres son una mierda. Deriva de una historia de sufrimiento que nosotros mismos nos contamos. Entonces, todo lo que nos sucede no es la realidad como tal, sino lo que nosotros nos decidimos contar de esa realidad. Y eso es como el quid del episodio, como que la parte donde ustedes pueden sacar valores es ser consciente de que la manera en la que nosotros vivimos las cosas es una manera que yo mismo creé. O sea, que ustedes mismos son nosotros mismos como seres humanos creamos. Y eso debió a un montón de cosas, a las emociones, a la actitud que yo tenga sobre la vida y más adelante a la representación de las cosas que yo tenga sobre las cosas. Entonces, si yo tuve un episodio, no sé, de violencia familiar, lo más probable es que la historia que yo me haya contado es que la relación de pareja y la familia es dura, es una mierda. ¿Cierto? Es probable que yo me haya contado esa historia. Otra persona podría elegir una historia diferente y decirse, yo no quiero que mi familia pase por esto y voy a hacer todo para cambiar una situación familiar y para darme mucho amor a mi familia, por ejemplo. Como también tú nunca tuviste una mala experiencia con tu familia y pues no tienes por qué entonces pensar mal que la familia está mal. En cambio, yo tuve siempre experiencias mal. Hey, cuando lo exteriorizo, digamos, oye, que mi historia sea de alguna manera, pero pues yo no quiero quedar con una víctima o quedar mal o que lo estoy pasando. Digo, no, todo está súper bien. Eso así, también lo puedo creer o ya, como antes, ya sabía que no estaba como lo trato. Digamos que en el podcast vamos a tratar sobre varios, sobre varios no, sobre específicamente tres dominios que tenemos los seres humanos que es nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nuestra fisiología como tal. todas tres se unen y se entrelazan para hacer procesos de historias para decirnos esto pasa por acá, esto pasa por acá. Entonces, normalmente, esa historia, claro, yo la puedo cambiar, yo puedo hacer el quid de, ok, voy a decir algo completamente diferente sobre esto que me pasó y sobre lo que decidí sentirme así, contarme esta historia, yo lo puedo cambiar, pero requiere de esfuerzo, no solamente es como decirme si estoy bien y ya, porque la mente te va a decir está cagando, ni la cara, ni la fisiología. Entonces, digamos que saqué estos tres porque nuestro estado, nuestro estado en general depende de esos tres, de cómo están mis emociones, de cómo está mi mente y de cómo está mi cuerpo. Si yo, por ejemplo, tengo una situación difícil por la que estoy pasando, ¿cierto? con todo lo que es lo anterior no quiero decir que no vivamos cosas difíciles, es que depende de la decisión que tomemos para afrontar esas cosas difíciles porque la vida tiene cosas difíciles, o sea, es así, no es como que no, no hay cosas difíciles, solo te las viste, no, tenemos cosas difíciles pero tenemos la capacidad de tomar la decisión sobre esas cosas difíciles. Ahora, hablando del estado, depende de esas cosas, de mis emociones, de mi cuerpo y de mi mente. si mi cuerpo está así triste y mi fisiología es así, mis hombros caídos, lo más probable es que mi cuerpo le esté transmitiendo una señal al cerebro que es emocional y le diga, bro, estás triste, entonces quédate triste, ¿cierto? Y después se empieza a replicar la emoción y eso es como un juego de cosas, si mi emoción es que me siento mal, mi cuerpo se va a sentir más, por lo tanto, obviamente va a tener pensamientos complejos y eso genera un estado. Si yo voy a un partido de fútbol estando triste o el tonado, al empezar el partido lo más probable es que yo esté así triste y que comience el partido mal y que comience a jugar mal y si ese estado se perpetúa, pues seguramente el partido va a ir mal, ¿cierto? Tomando el fútbol como es, porque sucede en todas las áreas, todo, todo, todo. Si yo tengo una reunión de trabajo, una venta y mi estado es triste y mi estado es depresivo y mis hombros se ven apicaídos, eso, mi respiración es lenta. Lo más probable es que la persona a la que yo le vaya a comunicar lo que necesito para la venta es que me vea como una persona triste y eso inconscientemente juega un panel importante. Entonces, esa es como la cuestión que yo pues tengo la capacidad de decidir cómo cambiar las historias que me han pasado porque esto es una construcción de mi cerebro, o sea, si ustedes se ponen a pensar todo lo que les ha pasado en la vida, la forma en la que se lo han representado es la forma en la que lo han vivido y eso ha hecho que tome ciertas decisiones. Entonces, la clave acá es pensar no solo hacia atrás sino también hacia adelante en cómo yo voy a coger mis nuevas historias y las voy a representar de la manera más sana y coger las pasadas y decir, oiga, estos eventos han hecho que yo desencadere estas emociones, estos pensamientos y eso me ha llevado a tener unos resultados. Todo, que tú seas una persona, un empresario que trabaja en la radio fue porque en algún momento de tu vida viviste sucesos o muchos o poquitos o uno o varios que de alguna u otra manera te hiciera repetirte la historia de que esto era lo que tú venías a hacer, ¿cierto? Y eso es una decisión para mí. Hay muchas personas que dicen como encuentras tu propósito y yo digo que el propósito no se encuentra, el propósito se decide y yo con un cúmulo de historias decido qué quiero hacer en la vida. Cosas que generan una vida más plena es precisamente estar en pleno dominio de mis recursos, de mí, ¿cierto? Si yo me dejo llevar no estoy en pleno dominio, estoy dejando que la vida me pase. Y hay una diferencia muy importante en entender que la vida nos pasa a nosotros y no nosotros pasamos por la vida, nos pasa a nosotros. Todos nuestros sucesos vitales son para nosotros, ¿cierto? No como que ir por ahí. Mucha gente, la mayoría, va por ahí en el estado que está. Ahora, no comienza por la mente. Como estamos en estos tres dominios que tenemos de mente, emoción y cuerpo, no es como que funcionen aparte, están completamente conectados, interconectados y funcionan en relación uno con el otro. Y yo estoy teniendo pensamientos positivos y si emociones se van a ir a un lugar positivo y por lo tanto no quiero decir que no se va a cambiar. Pero eso no quiere decir que no pueda cambiar mi fisiología para cambiar mi estado mental. No sé si les ha pasado que ustedes están en algún momento tristes, tienen un poquito de ejercicio, cambio mi postura, pongo los hombros hacia atrás, me pongo a respirar en situación de dominio y de poder y cambia la emoción. Cambia así, eso, todo, eso es un minuto para que cambie la emoción. Porque recordemos que la emoción es eventual. Nos pasa un evento, ocurre una emoción en nuestro cerebro, y si el evento se va, se va la emoción. Muchas veces nos pasa así, no por el estado de emocionar, sino por el estado de actitud. Si yo tengo un suceso alegre y logro que mi pensamiento encamine una actitud alegre, ese estado se potencia. Si yo tengo un suceso triste y yo, mi actitud es mantener ese suceso triste y hablarle a todos mis amigos de lo triste que estoy y poner ese suceso en mi cabeza una y otra vez, lo más probable es que esa actitud mantenga la emoción. Pero las emociones como tal se nos dan. Evento, emoción, sale, se acabó. ¿Cierto? Pero todo tiene una estructura de coherencia. Entonces, si yo sé que tengo algo importante, no tengo que jugármela a que mi mente y mi mente y vamos positivo, vamos positivo. Yo no solo podría cambiar mi cuerpo y eso haría que mi mente empezara a cambiar. Accionar entonces, en pocas pruebas, tomar acción. Sí, yo creo que uno de los ingredientes de cualquier vida plena, del éxito, de algo que usted quiera construir es la acción masiva. Siempre acción masiva. Y de una. De una, o sea, acción masiva. Igual todo lo que nos sucede es acción. Es que nuestras acciones generan resultados. Todo, 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 sí. Yo terminé con mi novia probablemente es porque la sumatoria de ciertas acciones que no iban en relación con esa persona o conmigo o con la relación generaron el resultado de la terminación. La noctura. Tú me comentabas algo tras bambalinas y yo te pregunto a ti, Diego, ¿tú me creerías si te contáramos que existe una pareja que con solamente saber cómo tú te expresas con tu pareja pueden descubrir si van a terminar o no? una pareja, ¿sabes? es psicólogo. Out. ¿Estás como interactual entre ellos dos? Sí. Pues, pero qué tanto tienen que saber qué tanto o sea, exactamente, eso es lo que te voy a decir. No creo. no, no creo. No, pero ahí hay gente como interactual y siempre en manda. Sí, hay cosas que uno va identificando, pero hace nivel, se dice, ah, no, le doy dos en mandas. no solamente el uso de las palabras es clave en la comunicación, pero el uso de las palabras sí genera un impacto muy importante en todo lo que es nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro con toda la información que recibe hace tres cosas, generalizar, eliminar y distorsionar información. Todo eso es lo que hace porque la cantidad de estímulos que recibimos a diario es supremamente impresionante. Si nosotros nos concentráramos todo el tiempo en lo que sabe mi boca, a qué huele, cómo se siente mi piel, tengo frío, calor, si nos concentramos en todos esos estímulos, nos enloqueceremos. En cambio, la mente no tiene la capacidad, a pesar de ser un computador gigante y maravilloso que tiene una capacidad impresionante de procesar datos, no logra con todos los estímulos que tenemos a diario. Entonces, lo que hace nuestra mente es distorsionar, generalizar y eliminar información. ¿Cierto? La distorsiono en el sentido de esas historias que me cuento. Lo que me pasa, lo cojo y lo distorsiono para algo que yo quiera. De pronto, no es consciente en la mayoría de personas eso que quiera, entonces la mente funciona sola. Esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que voy a tomar de esta experiencia y distorsiono. Otra parte es la eliminación, que es eso de no poder estar recibiendo todos los estímulos entonces elimino los que no son necesarios, mi atención no estar esos. Y la otra parte es la generalización, entonces ahí es cuando decimos, cuando de muy pocos datos cogemos informaciones muy grandes, ¿no? Que es como todos los hombres son una mierda porque yo tuve una mala experiencia sabiendo que hay millones y millones y millones de aún. ¿Cierto? Eso no sucede, la mente lo coge así, como todas las playas son así, todos los empieza a compartimentar en todos y eso es pues un... ¿Y eso cómo lo tomas a pareja para nadarse? ¿Qué detalle, qué mismo detalle revisa, qué palabra puede tomar? Vámonos con los... Bueno, después de eso, después de ese proceso de eliminación, distorsión y generalización, nuestra mente hace un proceso de sintaxis mental. ¿Saben qué es la sintaxis? La sintaxis es haga de cuenta el orden de las cosas, el código. Entonces, nosotros tenemos una sintaxis en la cual se organiza nuestra mente para generar un código. Usted marca el número de teléfono de su mamá, usted sabe cuáles son los números de ese teléfono. Bueno, de pronto no, pero hagamos de cuenta que somos cariñosos con nuestra mamá y la llamamos un montón. Yo me sabría los números, pero si yo no pongo esos números en el orden, ¿qué son? Ese código no funciona, entonces yo marco a otro lugar. Ese mismo orden es la sintaxis, ¿cierto? ¿Qué sucede con eso? Que todas las mentes generan unos ciertos patrones de pensamiento y habituales porque tenemos una sintaxis, ¿cierto? Entonces, los Gottman, la función de apellido de Gottman, tienen la capacidad de saber si las relaciones funcionan funcionan o no con solamente el uso del lenguaje, con la capacidad del lenguaje que tienen las personas porque eso repite un patrón que hace que nuestra mente entre en sintaxis, por lo tanto, el proceso mental sea acorde a ir con una relación sana o ir a una relación terrible. De pronto, no es tan específico como en dos semanas termina, pero sí se dieron cuenta de algo que me parece muy valioso y es que el ratio de palabras bonitas que tiene que haber con una pareja, o sea, de palabras positivas y de amor hacia el otro es de cinco a uno, es decir, cinco situaciones amorosas, cinco palabras de amor, cinco te quiero, cinco te amo, cinco por cada otra cosa, eso es lo que debería haber para mantener una relación según los Gottman, a mí se me hace impresionante, pero eso sí. O sea, tendría que ser como, según lo que entiendo, dulce, cariño, vida hermosa, ángel mía. No, no es tanto, no es así como de ponérselo todas las palabras, pero tener un ratio de, ok, en el día irse diciendo, oiga, soy muy bendecido de tenerla en mi vida, oiga, estoy fascinado de que esta relación sea en mi vida durante el día, esa es la, esa es la, el ratio mínimo, o sea, que de todo lo que hablaba en el día, haya un cinco a uno de cosas positivas en la relación, de cosas bonitas, de oye, te ves muy lindo, oye, qué peinado tan lindo te quedó, soy feliz de tenerte en mi vida, lo que sea, eso es para mantener una relación. Cinco a uno, si no hay cinco a uno, lo que produce es un rechazo bajo el patrón del agitario 90. Entonces, la mayoría de las colombianas están temblando, güey, a mí lo que, envíale este video directamente a su pareja y dígale, mire si ve, me va a perder porque me está tratando mal, no me dice cinco cosas bonitas en el día, ni siquiera, digo una, y el que hace, envíale este video para premiarlo y decirle que si te quiere. las relaciones que tienen más son muy bonitas, yo procuro con mi novia estar todo el tiempo haciendo, nunca he hecho en la relación exactamente, pero yo creo que debe ser como de 20 a 1 porque todo el tiempo estamos dándole estímulos positivos a otra persona. En otro podcast vamos a hablar sobre cuáles son las necesidades del otro porque las necesidades del otro no son las mismas que las mías por el mismo hecho de que todos tenemos procesos de distorsión, de eliminación, de generaciones y ahí esto es para otro podcast pero todos los seres humanos percibimos la realidad a través de los sentidos, no hay otra cosa que nos haga percibir la realidad que no sean los sentidos, o sea, el olfato, el gusto, el tacto, la vista y el sistema auditivo, ¿no? Entonces todo lo que percibimos es a través de esos sentidos y hay unos seres humanos que tienen preponderancias hacia el sentido visual, hacia el sentido táctico que se llama kinestésico, el de tocarme o hacia el sentido auditivo, esos son como los tres sistemas que más funcionan que preponderan en la mayoría de la gente que hace que se represente las cosas de una manera a otras personas, entonces lo que necesita la otra persona es muy diferente a lo que necesito yo, pero a mí para este podcast porque ese tema lo vamos a tratar más adelante, el tema de los Gottman, del ratio de palabras con la pareja, yo pienso que la relación más duradera, más importante, más conflictiva, con más carne que uno puede tener en la vida es con él. Cuidado, es... Entonces imagínate el ratio de palabras que uno se utiliza todo el día diciéndose si estás en un mal estado soy una mierda, no me gusta, soy un perezoso, estoy deprimido, son palabras y son palabras que tienen mucho poder porque estás todo el tiempo haciendo que tu mente consuma eso, que tu mente consuma, que estoy triste, que estoy deprimido, que la vida es una mierda, que yo no puedo lograr lo que quiero, toda la cantidad de pensamientos basura que ustedes quieran están en nuestra cabeza de forma consciente y acá hay un dato muy chévere, es que hay un estudio que hicieron unos científicos en Alemania que demostraron que los seres humanos tenemos 60.000 pensamientos al día, si de esos 60.000 pensamientos el 80% es inconsciente, o sea, no somos, no pasa por nuestra conciencia que lo pensamos y de esos 60.000 alrededor del 80% en general de la población que investigaron son negativos, son negativos, como qué estilos, pues como eso, soy perezoso, estoy gordo, estoy feo, voy tarde, o puta, porque no lo hago las cosas bien, porque no me he hecho esto antes, son pensamientos que son negativos y muchos son inconscientes, entonces, una de las formas más bonitas de tratarse de ser consciente de esas palabras de amor y en la mayoría de mis pensamientos conscientes ponerle la ficha y en serio tomárselo en serio de decir si todos mis pensamientos inconscientes son producto de todos mis pensamientos conscientes negativos, pues va a empezar a tener pensamientos positivos por lo menos una hora al día, decirse que se ama, decirse que está lindo o lo que quiera, decirse que es exitoso y se lo prometo que eso va a hacer que usted cambie la perspectiva del cerebro porque además de los hábitos que tenemos como hacer ejercicio, fumar, los hábitos externos, tenemos hábitos del pensamiento, es decir que de esos 60.000 pensamientos que tenemos en el día, alrededor del 56% son repetidos del día anterior. sí, que han pasado seguido que son pensamientos que todo el tiempo todo lo que se está diciendo y no, no tomas una acción también para eso. Y son hábitos, o sea son, así como los hábitos como fumar se vuelven parte de un ser, esos mismos pensamientos se vuelven parte de un ser y cómo se cambian hoy. De una, tomando acción, tomando, sí, otro, otro capítulo vamos a hablar específicamente sobre los hábitos y sobre los hábitos del pensamiento pero sí, una de las formas más efectivas de derribar los juicios, de derribar los hábitos es la acción, la acción de constante, inmediata, de hacer lo que uno quiere y la acción también es hablar, la acción también es pensar. Si yo estoy tomando acción de cambiar mis pensamientos por pensamientos más saludables seguramente vamos a tener una estructura de mente completamente diferente porque el cerebro funciona con estructura, no es estructural, los pensamientos generan una estructura, cuando usted hace deporte, vamos a ponerlo externo para que la gente lo entienda más fácil, cuando uno hace deporte el cerebro cambia su anatomía, cambia la estructura del cerebro y eso hace que tengamos pues funciones diferentes, ¿no? Entonces el cerebro genera resistencia para adaptar un nuevo hábito pero cuando una vez está instaurado ya es parte de uno, es su flexibilidad, es su ser. Entonces para cambiar la estructura y las funciones del cerebro los estudios han demostrado que uno tiene que estar más o menos 12 semanas consecutivas tomando acción. Entonces vamos a hablar de eso más en el capítulo de los hábitos pero para cambiar los hábitos del pensamiento hay que ser constante y consciente y en tres meses vamos a tener un pensamiento más positivo hacia nosotros mismos. Eso me parece fascinante porque es nuestra decisión, es nuestra decisión tomar las cosas que nos tocan de una manera que me lleve al vicio y que me deprima o de una manera positiva y que me eleve que el completo dominio de mis capacidades y en el recurso. Una de las claves del éxito es eso, es tener el dominio completo de su capacidad. Como la automotivación que tenía Mohamed Ali y utilizaba cualquier entrevista que le hicieran como una automotivación para él para el pelear. Entonces miran las entrevistas que le hacían a Mohamed Ali y todo el tiempo decía lo voy a partir yo soy una bestia soy el mejor soy el mejor soy una pantera roto con una pantera soy un tigre y así cada entrevista que le hacían a Mohamed Ali sí podía sonar muy soberbio pero era una automotivación para él para que el día de la pelea no podía él mismo quedar mal con todas las palabras que dijo porque él dijo durante dos meses que era el mejor que le iba a partir que le iba a caer en el segundo round y si no lo hacía era un fracaso para él no podía fraudarle a toda la gente que no lo escuchó desde que se le utilizaba cada palabra que decían cada conferencia de prensa anterior como una motivación para él decía en el segundo round lo noqueó y o no en el segundo round le rompió la cara en el tercer round lo tiró a la obra fíjense ahora le rompía la cara y en el tercer y básicamente era una motivación para él y yo que es el gran es un encantamiento y para mí los encantamientos son supremamente poderosos pero el encantamiento tiene que ser congruente y la mente le va a decir no seas incoherente porque tu estado anterior todo tus emociones tus acciones tu cuerpo todo me está diciendo que no era así entonces no seas incoherente no seas incongruente pero el encantamiento cuando tiene una estructura de coherencia cuando nosotros vamos nuestro cerebro va hacia la coherencia hacia la congruencia tiende a entenderlo y a volverse así durante seis meses yo estuve diciéndome soy imparable soy imparable y eso no era solo lo que tengo la palabra sino que lo he acompañado con acciones estoy haciendo ejercicio soy imparable hice mi rutina soy imparable comí bien soy imparable me salió este negocio poquín soy imparable que había en mi mente seis meses después parable así es y esos encantamientos pues nos funcionan muy bien para derribar un poco la estructura de pensamiento que tenemos habitualmente como de soy imprimido soy reprimido esto me da pereza esto no me gusta que tal si cambiamos otras palabras por otras eso hace que cambie la historia por otras eso hace que nos lleve a una mejor versión la herramienta la herramienta para cerrar el podcast aparte de que todos los días se motive y se cosas bonitas a su pareja y a su familia porque en todo el podcast han habido varias herramientas si no yo creo que hemos generado valor hemos abierto varios temas que poco a poco en el podcast iremos entrando y entrando y entrando en varios temas que yo creo que va a ser de mucho valor para las personas va a ser bastante positivo la herramienta de hoy se trata de las palabras que utilizamos claramente y es le va a servir un montón se lo prometo generar un inventario de palabras de esas palabras que usa habitualmente y empezar a transformar cuáles son las que lo llevan negativo entonces una de las que yo hice para que tomen el ejemplo yo decía siempre estoy ocupado estoy ocupado estoy ocupado no, no puedo porque estoy ocupado no, no puedo porque estoy ocupado y me di cuenta que eso estaba generando en mí mucha presión mucha carga porque estaba ocupado no tenía tiempo para nada ni para mi novia ni para mis cosas ni para nada estaba ocupado entonces le cambié esa palabra por algo estoy optimizado estoy completamente optimizado estoy muy optimizado entonces por lo tanto tengo que concentrarme en eso y eso hace que el cerebro vaya a otro lugar no un lugar de ocupado presión sino un lugar de optimización donde estoy en pleno dominio de recursos y si estoy haciendo lo mismo pero estoy optimizado no estoy ocupado entonces es coger un cuaderno escribir funciona muy bien porque la mente funciona mucho o sea el cerebro hace procesos mecánicos y motrices además del pensamiento además de emocionar ahora de escribir entonces escribir funciona muy bien va a coger esas palabras que usted detecte habituales en su ser como estoy triste estoy deprimido y les va a poner un significado diferente una de las claves es entender que la calidad de nuestra vida es igual a la calidad de nuestras emociones y la calidad de nuestras emociones es igual a la calidad de nuestro significado de cómo le demos significado a esas cosas que nos pasan ¿cierto? todas las palabras que tienen connotaciones sean positivas sean negativas coja las palabras que usted detecte habituales en usted escríbalas en una lista y las que le parece que no la estén llevando hacia los resultados que usted quiere cámbienles el significado volteenles el significado a esas palabras puede cambiar la palabra y eso va a hacer que usted tenga un pensamiento diferente ahora esto es esto requiere esfuerzo porque generar una mejor versión requiere esfuerzo yo no puedo al ver Einstein lo decía me parece una frase muy cliché pero muy sabia y es si hacemos lo mismo vamos a obtener los resultados iguales no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo solamente haciendo cosas diferentes vamos a obtener resultados diferentes entonces si tu resultado en la vida es una vida compleja una vida llena de conflicto una vida donde usted se siente deprimido con sus hombros caídos con su voz triste y su respiración así pues cambie las acciones cambie los pensamientos cambie las palabras para ir a otra dirección y eso es lo que vamos a tratar bastante en este podcast como como nuestros significados abarcan lo que son y es que dependiendo literalmente del cambio suyo de lo que usted haga el resto va a cambiar y es que nada va a cambiar por usted nada va a cambiar por usted no hay nada que si usted quiere cambiar algo de alguien o de los demás primero cambie usted y ahí sí después el resto va a tomar acción nadie lo va a hacer por usted nadie se va a meter en su casa y va a decir ay no es que el mito piensa que yo soy cierto esto hay que cambiarme el mismo cambie y después espere que el resto de las cosas de su vida van a cambiar si usted no toma acción a eso literalmente nada va a cambiar lo mismo de Einstein Einstein decía para llegar a un invento tuve que hacerlo casi 99 veces y la ciencia salió y así es sencillamente fueron con la mayoría de me y no fueron muchos fueron como 4 o 5 inventos que en realidad funcionaron decían que hizo alguna vez en todo que él intentó hacer y que fueron las bases para después descubrir cosas de muchos científicos pero él decía que para llegar a eso tenía que haber intentado casi a veces y fracasado para que así funcionara y así también funcionó con su vida por mucho que usted haya caído y por mucho que usted haya pensado haya hecho mal las cosas todos los días es una oportunidad para que usted cambie su vida también siento reflexiones vamos a hacer aquí una meta de likes y este podcast en el primer podcast le llegó a 35 likes en este mes en este mes vamos a seguir rompiendo si este podcast llega a 60 likes es el toro le acabo es un podcast de hace unos unos minutos de los objetivos sí de uno seguramente va a pedir en unos días y se lo vamos a dar pero vamos a poner esa meta si este podcast llega a 60 likes más de 60 el próximo episodio es de los objetivos y no al próximo es de otra de cualquier otra cosa exacto y comenzar 60 likes en una semana yo creo que lo logramos logramos muy bien por supuesto con los días y agradecemos a la gente que nos tiene que nos está seguiendo hace mucho tiempo Otis por fin podemos decirlo este es el estudio yo tendré estudió toda tu música ya la gente sabe este es el estudio donde vamos a estar grabando todos los proyectos para tu música de tu mejor presión y tu mejor que se venga aquí en el audio visual ya es nuestro gracias a ellos muy felices agradecerle a Human Head a Discovery también y a Mabel Cartagena también los saludo aquí también a Mabel a Sebastián también por este hermoso detalle más que detalle pues por este sueño porque literal ustedes ya vieron si por ahí van a ver algo sobre mí más adelante lo quiero mostrar yo pero más que eso estos son sueños son sueños que nos escuchan y estamos muy contentos de parte de tu música muchas gracias muchas gracias a tu casa a un hogar y gracias a ustedes literalmente pudimos cumplir parte de este sueño que el sueño es mucho más grande es ser la radio más grande latinoamérica tener el mejor podcast también como posee tu mejor versión más grande latinoamérica también pero muchas gracias y sin ustedes claro están nuestros suscriptores nuestros oyentes días